buen día seguimos en salta no sé por qué estoy hablando en plural si estoy solo como andan yo acá ando teniendo un día particular para no decir malo si algo aprendí en este viaje es que debo sacar mejor las cuentas porque ya me están agarrando ganas de estar en casa y viajo recién a la noche también otro tema es los vuelos a la noche no te conviene nunca porque hacer el check out del lugar donde estás quedando y de golpe te quedas por la calle con la mochila y la valija y ni hablar si viajas con una valija grande tema a resolver para próximo viaje este es el tercer vídeo que les traigo desde salta ya vieron los dos anteriores llegando a salta yendo a mi primer concurso de locro y este que son 24 horas comiendo por salta hay un temita con las recomendaciones que me hicieron ustedes mucha recomendación para comer empanada mucha recomendación para comer locro pero muy poca para desayunar o merendar estoy totalmente entregado a lo que me lleve google maps investigando y haciendo un análisis y cálculos en relación a visitas puntaje y distancia del hotel que me está quedando hoy vamos a desayunar en trocadero bendito sea este micrófono que tiene anulador de ruido porque este lugar la verdad que es hermoso me encantó como está ambientado la verdad que tienen huevos turcos que es algo que siempre que lo encuentro lo pido gracias pero por otro lado tienen la música un poquito más fuerte de lo que a gustar me acaban de traer aparte de un budín que lo pedí de manija al pedido de este de banana porque me asusté vi acá la porción de huevo que pensé que hace un pelín más grande pero no no vamos a romper esto que es un huevo pollo arriba de un yogur con una salsa arriba que no me acuerdo un pelín ácido me gusta así de rami comunicarse la tu cara es que es un yogur agrio o la salsa sagria no me acuerdo a ver acá la carta menú online huevo turco poche sobre un collón de yogur con salsa de pimentón ahumado tostadas de pan francés en inglés poche egg on a bed on sugar with smoked paprika sauce on french bread toast bueno lo ha sido no sé dónde está viniendo pero está muy presente pero está rico me gusta como habrán notado mi humor un poquito cambió primero porque me gusta el lugar me agrada el hecho de que las sillas sean enormes que como súper cómodo y después por otro lado estoy contento porque ya pude solucionar el tema de dejar el hotel y no tener que pagar una noche más porque si me tengo que quedar hasta las 7 en el hotel me cobran una noche más el check out es hasta las 10 y yo lo extendía hasta las 2 por la mitad de precio de una jornada hasta ahí está bien el tema es que de mi cabeza había desaparecido el concepto de coworking que en ciudades turísticas como ésta hay existen yo te enfrié el café de rami mira que tacita loca bien rico acá hacen buen café y también hacen buen café bici café algo grave para un reel este bici café bien lo aclaro porque hay cafeterías en las que va y el café está feo acá está rico en ese lugar que fui también volviendo al tema del cowork las últimas dos veces que viajé a abriloche me di cuenta que hay muchos bares con parte de cowork que tenés ahí unas enchufas un asillo en escritorio un wifi que anda bien y siempre que terminamos hablando de turismo con alguien de la zona usan al toque la palabra nómadas digitales que son personas que trabajan como yo yo soy un nómada digital lo puedo poner en abajo de mi currículum pero de que laburas de programador fotógrafo editor lo que sea y puedes trabajar donde quieras entonces tenés un lugar así para ir a laburar pregunté acá porque esta cafetería comparte edificio con el hotel selina que en algunos casos son hostel en otros son hotel igual lo que siguen siendo hostels es como esto no mucha onda muy cool los precios un poquito más arriba de la media pero en general cuentan con espacio de cowork tuve dos experiencias buscando cowork acá en salta busqué en google maps apareció uno que sea 24 horas abierto primero lo llamé al teléfono que tenían no tendían después me metí a la página necesitaban los precios me mandaron al whatsapp les escribí al whatsapp no me respondieron tardaron un rato respuesta automática le dije hola está abierto hoy cómo se paga por hora por jornada hola ramiro buenos días y un emoji decime cuánto sepa por jornada para puestos hoy estamos abiertos listo mucha vuelta fui acá a la recepción les pregunté hola tienen cowork si cuánto sale 2.500 el día genial donde saca hay un cuartito de atrás le voy a dejar la valija si alguien donde dejan las valijas de los huéspedes te la cuidamos con un dispenser wifi propio no tiene ventanas es un poquito más ruina pero bueno yo me vengo acá dejo la única valija que tengo salgo a grabar y me quedo ahí editando perfecto este budín no está rico tiene un dulzor extra que no entiendo qué se le agrega pero es como medio vainillezco puede ser mi día ya mejoró bastante arrancó al 10 por ciento de onda cuando me puse a grabar subió al 30 y ahora con estas dos noticias ya está bien 75 por ciento de buena onda con fe y esperanza voy a terminar de desayunar y voy a ir preparando la valija para traerla acá y quedarme laburando y estudiando vuelvo y tengo examen de pastelería no se vaya de este canal de youtube quédese porque este blog 24 horas comiendo en salta continúa justo sobre la hora atravesé la puerta de la casa del molino y me dijeron está por cerrar la cocina te tomo ya el pedido bueno le dije tráeme una empanada de cada sabor que tengan hay de carne de pollo de charqui y de queso vamos a mezclarlas porque yo me acuerdo del orden que tenían y ahora sí menos mal que pedí una de cada una porque yo me había olvidado el tamaño de esto el otro día comí una que deja buena chiquita porque estoy en la feria pero no son tirando chiquitas esto pesa como que es de charqui o de queso queso un rico queso tiene la textura esa como la que usan los venezolanos para los pequeños pero un poquito más retiro está buenísimo vamos a poner un poquito de picante total se pica mucho que tenemos un torrentes ahora sí creo que voy por acá usted que dice tiene pinta de que para mí la de carne no charqui pollo pollo bastante procesado o desmenuzado o chiquito no hay pedazos de pechuga de algo más claro siento que la de queso estaba más rica esta tiene pinta de ser la de carne efectivamente carne picada huevo cebollita verdeo tienen un patio muy grande afuera en el cual casi me siento porque me gustaba el color amarillo pero siento que me estuve cagando de frío mal durante este viaje o sea prefiero no seguir chupando frío al pedo superior la de charqui le ganan a todas el orden sería primero la charqui después la de carne después la de queso no para 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 el orden sería entonces la de charqui la de queso la de carne y la de pollo en que me gustaron a mí buenísimo si solo fuese a comer empanadas debería haber pedido 6 u 8 aunque si estoy bien de bajón como una docena como corresponde porque serían 6 de las normales y ahora dónde están mi tamal bueno 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 si la memoria no me falla este tiene carne y este no pero claro que si no te digo mira los tiene un montón de carne parece que tenía menos delicia 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 gracias perfecto esto necesitaba porque yo llegué pedí me senté a comer no tenía idea cuánto iba a gastar la copa de vino 1500 cada empanada 150 la de charqui 850 la omita salada 3900 y el tamal 1800 baratísimo y riquísimo seguro que en otro momento ha estado más barato ahora sale esto hoy julio casi agosto de 2024 10.300 pesos lo que comí me voy satisfecho me escabé una copa de vino a ver el tamal que es lo que me trajo acá porque yo en realidad este viaje lo encaré para ir a la fiesta del tamal pero después fui al concurso del loco y dije bueno con tres vídeos estoy bien en este caso la pedí salada hay algunos que le gusta más dulce pero esto es un almuerzo no una merienda tan locos una recomendación más que se suma a la guía bajonera a veces me escriben a instagram diciendo me voy a buenos aires que que no me puedo perder en los links destacados de mi instagram también en la descripción de cada vídeo van a encontrar la guía bajonera a google maps y ahí tienen los lugares que fui recorriendo por ciudades si andan por buenos aires hay más si andan por montevideo también salta julio bariloche usuaria rosario córdoba hay todo qué hora es las 4 y 10 ahora me voy a volver al co-work voy a grabar el podcast con ulises después tal vez me tomé un café como para decir que merendé y voy a cenar temprano la idea es a las 9 estar comiendo porque el avión creo que sale a las 11 y para no ir con la comida acá laburo un ratito meriendo ceno me subo al avión me duermo me despierto en buenos aires no en aeroparque me despierto en Ezeiza excelente te pago con débito si creo que el tamal estaba más rico la empanada de la de charquis claramente gracias yo la propina la estoy dejando aparte no sé por qué como que con débito me da que después no pierde no sé como decía me vuelvo a Ezeiza un garrón porque estoy más lejos me sale más caro el taxi que se le va a hacer también algo que me cagó un poquito el humor los primeros días fue que hice un reel contando que compré un paquete de vuelos con Flybondi que es una aerolínea un poco polémica porque es low cost pero tiene un paquete de viajes que se llama Ultrapase que te venden 5 vuelos los puedes usar durante un año y es muy barato lo que sale terminas viajando por muy poca plata el tema es este que a veces se atrasan los aviones son medio una mugre pero no me pararon por hacer ese reel y alguna gente decía que estás publicitando una aerolínea tan mala bueno boludo quería compartir cómo hacer para gastar menos en viajes nada más y se piensan que voy a promocionar algo que es una cagada yo no eh la porción perfecta por persona 4 empanadas un tamal y el otro tamal que tiene carne excelente tal vez me hubiera pedido solo un tamal y 3 empanadas más si me pude ir tranquilo ya a mi casa si quisiera porque ya ya comí tamal ya comí empanada ya comí locro no comí cayote no me gusta mucho el cayote no me vuelve loco no le voy a mentir pero si me tomé un torrontés de acá de la provincia me encanta ahora si ya satisfecho con la panza llena me voy a seguir trabajando nos vemos en la merienda y bueno gente no se merendo estuve encerrado en el co-work haciendo el podcast hasta hace 5 minutos y son las 8 menos 10 yo debería estar a las 10 menos cuarto en el aeropuerto así que me estoy yendo rápido para llegar ni bien abra el lugar al que voy a ir a comer algo que descubrí en este viaje es que la gente está mucho ranchando en la calle mucho ocupando el espacio público muy en la plaza muy en bueno en la puerta de bares muy en monumentos ahora tengo que caminar 17 minutos hasta llegar a Invoca al Lupo una pizzería napolitana que me gustó mucho la estética que tiene el núcleo de la pizzería es el horno y hay una barra alrededor de ese horno vamos a comer una pisita y nos vamos rápido porque perdemos la vida hermosa manera de despedirme de salta clavándome una grande mozarela de pizza napolitana una pizza muy suave y fresca al mismo tiempo la acompañé claramente con una birra salta y me quedé charlando un ratito lo que se pudo con los chicos que estaban haciendo pizza y me dijeron que en el barrio tienen muy buena respuesta si no la conocen acérquense y si quieren más recomendaciones por todo el país busquen en la descripción el link a la guía bajonera de Google Maps yo me vuelvo para mi casa nos vemos la próxima